El gobernador Fausto Vallejo Figueroa acudió al municipio de Tacámbaro, Michoacán, para realizar un recorrido en el Mercado Morelos, donde la noche del sábado se registró un incendio que afectó a 15 de los 120 locales existentes, de los cuales 8 tuvieron pérdida parcial y 7 fueron consumidos por el fuego completamente. Lo más importante para mí es que no hubo pérdidas humanas y dos, que los tenemos que apoyar de inmediato. Ya escucharon ustedes a qué me comprometí, que es la techumbre, lo que se requiera, conforme nos indiquen los especialistas en esto. Mañana vienen gentes de obras públicas del gobierno del estado para hacer la evaluación, junto obviamente con los peritos que ya vieron que estaban aquí. Eso y vamos a ver también algún pequeño apoyo de entrada para los 7 sinistrados más afectados. De igual manera instruyó al secretario de Política Social, Rodrigo Maldonado López, a apoyar con un recurso base de 50 mil pesos a fondo perdido a los comerciantes que presentaron pérdida total, así como gestionar mayores recursos en crédito a través de programas estatales y federales para que reactiven sus negocios. Vallejo Figueroa fue enfático al señalar que los comerciantes deben ajustarse a la normativa de protección civil, ya que es la tercera ocasión que ese espacio sufre un percance a consecuencia del fuego, por lo que también comprometió que en los próximos días hará llegar un extintor para cada local y se construirá un hidrante, además de que la Dirección de Protección Civil Estatal capacitará a los locatarios sobre qué hacer en caso de incendio o algún otro siniestro. El comandante Roberto Calderón Maldonado, jefe del Departamento de Bomberos de Protección Civil Estatal, explicó que al momento se desconoce el origen del incendio, por lo que se está a la espera de que la Policía Ministerial concluya las diligencias y emita el dictamen correspondiente. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Zanelli.